Hay un gran psicoanalista, que es Jung, que en su autobiografía decía «No voy a contar los hechos de mi vida porque se me han olvidado, voy a contar las cosas que me han impresionado y que me han impactado». Bueno, pues, y sobre eso va su autobiografía. Sí tengo que deciros que, aunque rodé esa película en que salía José Luis López Vázquez, yo nunca me encontré con José Luis López Vázquez en el rodaje porque no coincidía con él. Esto de que salgas en la misma película no quiere decir que lo veas. Le conozco, pero de otras circunstancias, no de aquella película. Y luego también deciros que fui a Inglaterra, estudié inglés, he estado en Estados Unidos también estudiando inglés. Bueno, pues no he conseguido hablar inglés. Es la asignatura pendiente de mi vida. Yo estudié francés en el colegio y, bueno, pues ahora se lleva a estudiar inglés, pero yo lo intento. Lo hablo con un descaro impresionante, pero lo hablo fatal. Lo hablo casi tan mal como el valenciano. Bueno, perdonadme que no os cuente nada en valenciano, pero me lo tendría que haber aprendido de memoria porque lo entiendo muy bien, pero lo hablo muy mal. Yo recuerdo que me hicieron fallera de una calle en Valencia, que es una calle muy típica, que es el Carrer de Sagunto. Y me hicieron fallera mayor infantil y con seis años me llevaban en brazos. Y en la presentación me aprendí un discurso en valenciano que dejé epatado a todo el mundo. Porque, bueno, pues di las gracias y conté todo en valenciano y me lo escribió alguien, claro que sabía. Pero lo entiendo divinamente. O sea, que no digáis nada en valenciano que os entenderé. Bien, yo creo que voy a hablar un poco, y espero que no resulte aburrido, de lo que ha sido la evolución de la mujer. ¿Dónde estábamos cuando yo empecé prácticamente a estudiar Derecho a dónde estamos ahora? Y cómo cuando entré en televisión no había ninguna mujer en los informativos y cómo ahora los informativos están llenos de mujeres. Es el camino, un poco os voy a hablar del camino que hemos recorrido las mujeres en este tiempo. Las mujeres en general. Porque por primera vez en la historia de nuestro país una mujer es vicepresidenta del Gobierno y el número de ministras iguala al de ministros, aunque los hijos de las ministras y los hijos de los ministros sean cantidades absolutamente diferentes. Pero el número de mujeres es el mismo que el de hombres. Solo han pasado 17 años desde que en 1981 Soledad Becerril fue nombrada ministra, convirtiéndose así en la segunda mujer que ocupaba ese cargo en España. La primera había sido Federica Monseñ, designada ministra de Sanidad en 1936. Entre Federica Monseñ y Soledad Becerril pasaron 45 años y una guerra civil. En el camino de la incorporación de las mujeres a la sociedad en pie de igualdad con los hombres, unos trechos han sido más difíciles que otros y en muchos momentos se han llegado a sufrir retrocesos. Es lo que pasó, por ejemplo, con la guerra civil y con la dictadura y con los avances que había obtenido la República. En la República hubo una serie de libertades como la enseñanza, el divorcio, el voto para las mujeres. Todas esas libertades desaparecieron después con la dictadura. Durante siglos las mujeres fuimos nada o menos que nada, pero la lucha fundamentalmente en el último siglo de unas mujeres a las que se calificó de locas nos ha conducido a la situación actual. A mí me gustaría hablaros de algunas de esas mujeres. Unas tienen nombres y apellidos y otras no. Primero vamos a hablar de las desconocidas, de las que nadie conoce su nombre ni sus apellidos. A principios del siglo XX las mujeres trabajaban durante los nueve meses de embarazo en todo tipo de empleos, incluso transportando pilas de ladrillos desde las cinco de la mañana hasta las ocho de la noche y, además, dando gracias al patrono por pagarles un sueldo y dejarlas trabajar. Las cigarreras se llevaban a los recién nacidos al trabajo para no detenerse mientras los amamantaban. Las costureras hacían jornadas de 16 a 18 horas diarias en locales insalubres, sin ventilación, sin agua corriente, con retrete sin puerta. Un gran número de ellas, de costureras, moría de tuberculosis. En Nueva York, en 1908, 129 costureras murieron abrasadas dentro del lugar de trabajo. Estaban haciendo un encierro pacífico dentro del marco de una huelga general de las costureras en la isla de Manhattan y el patrón se enfadó, mandó que cerrasen las puertas de la fábrica y ordenó prenderle fuego. Los nombres y apellidos de las mujeres que en nuestro país desarrollaron una actividad hasta entonces reservadas a los hombres pues todavía están frescos en nuestra memoria y muchos de vosotros os acordaréis. Por ejemplo, Maripepa Colomer fue la primera piloto de avión. Ha muerto hace unos meses en Sarray, en Inglaterra, donde se exilió después de la Guerra Civil. Otra mujer, primera mujer, fue Lili Álvarez, la primera española que participó en unos Juegos Olímpicos. Fue en París en 1924, representaba a España y quedó quinta en tenis. Su participación fue excepcional. No era nada normal que las mujeres participasen en Juegos Olímpicos. El deporte femenino en España no estaba desarrollado. Lo estaba tan poco, tan poco, que pasaron 36 años antes de que otra mujer acudiese a unos Juegos. Por cierto, que el famoso varón de Coubertin, del que todos habéis oído hablar y del que se habla cada vez que hay unos Juegos Olímpicos y que parece un gran por hombre, pues lo debería de ser en algunos aspectos, pero no lo era en su relación con las mujeres. Por ejemplo, consideraba, y cito palabras textuales, que la presencia de las mujeres en el estadio resultaba antiestética, poco interesante e incorrecta, excepto para coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfo. Es decir, la mujer de adorno. En el mundo de la política habría que destacar, además de a la ministra de la que os he hablado antes, Federica Monseñ, a las dos únicas mujeres que salieron elegidas en las elecciones de 1931. Fueron Victoria Kent y Clara Campoamor. Las dos estudiaban derecho y pertenecían a partidos políticos distintos. Victoria Kent fue la primera mujer, la primera, que actuó de abogada ante un consejo de guerra. Se juzgaba a los integrantes de un comité revolucionario que pretendía derrocar la monarquía tras la salida del gobierno de Primo de Rivera. Y Clara Campoamor, por su parte, fue la primera mujer que defendió una causa ante el Tribunal Supremo. Clara Campoamor era una familia muy humilde. A los 13 años tuvo que dejar los estudios y ponerse a trabajar, y lo hizo en los más diversos oficios. Fue modista, dependienta, auxiliar de telégrafos. A los 32 años empezó el bachiller y estudió la carrera de Derecho en cuatro años. A Clara Campoamor le debemos en gran parte el que se aprobase el derecho de la mujer al voto en 1931. En aquel momento muy pocos eran partidarios de que la mujer pudiese votar en las urnas. Entre ellas, Victoria Kent no estaba tampoco de acuerdo. Se consideraba que la mujer iba a votar según le dijese su marido o su confesor, con lo cual no iba a ser en ningún momento un voto libre. Hay una pequeña anécdota de cómo se consideraba este asunto del voto de las mujeres que contaba en 1933 la periodista Josefina Carabias. Se iban a celebrar las primeras elecciones generales en que las mujeres iban a acudir a las urnas. Y a Josefina Carabias le encarquera la madre, a lo mejor os suena más la hija, que es Carmen Rico Godoy, la escritora que murió hace poco y su hermana está en estos momentos, es una diplomática y está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, pues Carmen Rico Godoy le encargaron un reportaje sobre cómo se iban a coger esas elecciones, o sea, ese voto femenino en las elecciones. Entonces, se le encargó que preguntara a las españolas de distintas extracciones y de distintas clases sociales. Y entonces, bueno, pues unas estaban de acuerdo, otras estaban en contra, pero hay un comentario muy gracioso de una mujer que era portera y que decía esto de que las mujeres se metan en cosas de hombres y echen discursos como ellos va a traer muchos disgustos. Yo no sé quién fue la primera periodista de nuestro país, pero en 1904 una mujer que se llamaba Carmen de Burgos y que firmaba con un seudónimo, el de Colombine, empezó a publicar en el Diario Universal de Madrid una columna titulada Lecturas para la mujer. Esta Colombine, en 1909, viajó a Melilla y cubrió la Guerra de África y se convirtió así en la primera mujer corresponsal de guerra en España. Pocos años después, durante la Primera Guerra Mundial, otra mujer, Sofía Casanova, enviaba crónicas del este de Europa y, casualmente, se encontraba en Rusia cuando se produjo la Revolución de Octubre y consiguió una entrevista con el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, León Trotsky. Pero estas mujeres, como os podéis imaginar, eran excepciones. Las mujeres, las pocas mujeres que escribían, lo hacían sobre temas considerados femeninos, es decir, cocina, moda, el mejor cuidado de la casa, belleza. Pero había un camino abierto y ese camino abierto se cerró tras la Guerra Civil. El modelo a seguir sufrió un retroceso y lo poco que se había avanzado durante la República se perdió. Nacer mujer no era una bicoca. Yo nunca he estado de acuerdo con una afirmación que hacía Freud, el gran psiquiatra Freud, tantas veces citado, de que las mujeres, él decía que teníamos envidia del pene masculino. Yo creo que lo que de verdad envidiábamos las mujeres de los hombres era su libertad, su forma de relacionarse con el mundo, su pertenencia al ámbito público-político. Ser mujer no significaba solo tener sexo femenino, significaba estar sometida a una serie de normas y confinada a unos espacios vitales sumamente coactivos. Yo, como algunos de vosotros y algunas de vosotras, nací, como os ha dicho Germán, en el año 42. Estudié en un colegio de monjas, en Valencia, donde al entrar por la mañana se cantaba el cara al sol y se izaba la bandera, y donde se estudiaba obligatoriamente formación del espíritu nacional, una asignatura que impartía una joven de la sección femenina. Y, además, en el colegio asistíamos todos los años a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. No sé si vosotros habéis asistido, pero yo no he pasado más miedo en mi vida que en aquellos ejercicios espirituales donde se nos hablaba del infierno y se nos decía que nos íbamos a condenar, seguro, si teníamos el más mínimo mal pensamiento. Bueno, muchas de las alumnas del colegio, aparte de que en aquel colegio, que no era un colegio elitista para nada, porque era un colegio muy normal, de un barrio de Valencia muy de clase media-media, y media, más bien tirando media hacia baja, había entonces una entrada, una parte para gratuitas y una parte para las niñas que pagábamos. Entonces, las niñas que pagábamos llevábamos uniforme y las gratuitas llevaban un babi y entraban por otra puerta al colegio. Muchas de las alumnas estudiaban cultura general después de ingreso, es decir, no hacían el bachiller. Otras dejaban los estudios después de la revalida de cuarto, de cuarto de bachiller, y muy pocas, apenas una decena, hicimos en mi generación el bachiller superior y el preuniversitario. En el aspecto social, como os podéis imaginar, la mojigatería era la norma. Yo recuerdo, es una anécdota de aquella época de los 14 años o 13 años, yo era una niña muy desgarbada y no he sido nunca una mujer muy llamativa ni muy esplendorosa, y había conseguido que mi madre me hiciera unos pantalones cortos por la rodilla para ir a una playa que había en Valencia que se llamaba Benimar y que era del arzobispado. Entonces, allí las chicas nos bañábamos en un trozo distinto de playa que los hombres, con falditas, los bañadores llevaban faldita. Y entonces, por la tarde, pues había deportes, a mí me gustaba mucho el baloncesto, jugaba baloncesto desde muy pequeña, y luego por la noche había cine, es decir, que se pasaba uno el día entero ahí en la playa. Se comía y después por la tarde se merendaba, se veía el deporte y luego por la noche el cine. Y nos poníamos con las sillas aquellas de ver el cine al aire libre, que era maravilloso, yo he hecho mucho de menos el cine al aire libre, que ya no existe, creo que casi en ninguna parte. Y yo fui con aquellos pantalones, porque iba por la rodilla, y una señora me dijo «Serás indecente, ¿cómo te atreves a ir con esos pantalones?» Y yo dije «Señora, la indecente debe ser usted». O sea, os juro de verdad que es que no enseñaba nada. Yo no sé qué pensaría aquella señora si ahora viera a las niñas que llevan un jersey, que enseña todo, y entre el pantalón y el jersey se ve el ombligo y toda la cintura. Pero bueno, en aquel momento España era así, España era en blanco y negro, yo la recuerdo casi en tonos grises, las mujeres se vestían de negro, os acordaréis, se ponían luto a los 30 años y no se lo quitaban nunca. Yo tengo una foto de la comunión, en que lo único blanco que hay en aquella foto somos las niñas vestidas de comunión, porque los padres y las madres, aparte de que tienen una cara triste, yo no sé por qué tenían una cara triste, pero la tenían, iban todos de oscuro, y además mucha gente con aquella banda que se ponían cuando había luto, los hombres se la ponían en los brazos. Bien, esta es la España en que hemos vivido y que no se nos olvide que es hace muy poco. A los jóvenes les parecerá que hace mucho, pero hace muy poco. Yo empecé a estudiar Derecho en el año 58, con 16 años. Hasta ese año, en que hubo un cambio en la legislación, la mujer tenía obligación de obedecer al marido y seguirle a donde quiera que él fuese. La mujer no tenía capacidad jurídica, es decir, necesitaba licencia marital para firmar un contrato, para abrir una cuenta en el banco, aunque fuese con su propio dinero, para viajar, para pedir el pasaporte para sus hijos, para los hijos menores, claro, sobre los que no tenía ningún derecho. La mujer estaba sometida al marido en todo, incluso sexualmente. De esto último se encargaba la doctrina de la Iglesia, que se reflejaba en textos como el siguiente. Os voy a leer un texto de aquella época, más o menos. No sea la esposa fría ni indiferente en el cumplimiento de sus deberes conyugales, puede helar al marido. Por poco que esto se repita, éste va a buscar en brazos de una amante el deseo amoroso. Y surgirán los reproches, las escenas violentas, el alejamiento, el olvido y el abandono. Esta era la doctrina de la Iglesia. Había que obedecer al marido en todo, absolutamente en todo. Os estaba contando que hubo un cambio legal en el año 58, en el que, en ese cambio, al igual que en la defensa del derecho del voto femenino, tuvo una gran influencia la actitud peleona de una mujer. Pero además era una mujer de derechas, una mujer franquista, que era abogada y se llamaba Mercedes Formica. Todo empezó en 1953 con un caso de asesinato de un marido a su mujer. Un hombre que había sido denunciado repetidamente por las palizas que infligía a su mujer le asestó una noche doce puñaladas. La mujer había querido separarse, pero su abogado le había dicho que perdería todo, los hijos, la casa y los bienes. Y la mujer se quedó en aquel domicilio conyugal que se convirtió en su tumba. Esto os debe de sonar porque sigue pasando desgraciadamente. Os estoy hablando del año 53, pero desgraciadamente pasa ahora y yo creo que pasa todavía más que entonces. Sobre todo porque entonces las mujeres no se quejaban y no protestaban y no decían que se iban a ir. Y ahora cuando dicen que se iban a ir, pues no las dejan. Bien, precisamente con el título ese de domicilio conyugal, Mercedes Formica, la abogada, escribió un artículo que se publicó en ABC en el que reclamaba la reforma de una ley que impedía a la mujer quedarse en ese domicilio al que se llamaba casa del marido, o sea, el que impedía quedarse en ese domicilio cuando se producía una separación matrimonial. Ella se tenía que ir de esa casa. ¿Qué se hacía con la mujer que se tenía que ir de la casa? Pues muy bien, se la depositaba en casa de los padres, de algún familiar o en un convento. Era el juez el que la depositaba. Cinco años después de esto, en el año 58, se modificó la ley. La casa del marido pasó a llamarse hogar conyugal. La mujer podía quedarse en ese hogar si el juez así lo estimaba. Se anuló el depósito de la mujer y se limitaron los poderes casi absolutos que tenía el marido para disponer libremente de los bienes del matrimonio, incluidos los que aportaba la mujer. Ya sabéis que en este país, si no lo sabéis, bueno, supongo que sí, si no hacías un contrato matrimonial antes del matrimonio, el régimen que había, al que estábamos sometidos los matrimonios, era el régimen de gananciales, excepto en Cataluña, donde el sistema que había, si no se hacía un contrato que dijera algo en contra, era el sistema de separación de bienes. Bien, a pesar de que esto se anuló el depósito y se limitaron los poderes del marido, las mujeres seguíamos necesitando la licencia marital para todo. Y la seguimos necesitando hasta 1975, en el que por fin desaparecieron de los textos legales la obediencia y la licencia marital. Con la ley de 1975, la mujer ya podía disponer de sus bienes y se autorizaban las capitulaciones matrimoniales después del matrimonio. Es decir, ese contrato que antes solo lo podías hacer antes de casarte y luego ya no podías cambiar el régimen de bienes al que estabas acogido, ya se podía hacer después del matrimonio. Bueno, yo ya estaba trabajando en televisión, por supuesto, porque entré en el 66, cuando se cambió esta ley, que fue de 1975. Yo recuerdo que queríamos alquilar, no sé, no teníamos televisión en casa. Yo trabajaba en televisión, pero no teníamos televisión en casa. Y yo estaba embarazada de mi hijo y debía de haber algún partido interesante o algo que mi marido quería ver en la televisión y decidimos alquilar una televisión, porque se alquilaban las televisiones. Entonces vino el señor con el aparato de televisión a casa y dice, tiene que firmar aquí. Digo, ah, perfecto. Dice, ¿es usted casada? Digo, sí. Dice, ah, no. Entonces usted no puede firmar, tiene que firmar su marido. Y dije yo, ¿cómo a mi marido? Pero mire usted, yo trabajo, le voy a pagar, o sea, no pasa nada. Dijo, no, no, es que no me sirve su firma. Dije, pues a mí no me sirve su televisión, así es que llévesela. Con lo cual, no sé qué quería ver mi marido, pero se quedó sin verlo. Unos años antes, antes de 1975, en 1961, perdón, que voy a beber un poquito de agua. Cuando yo estaba en cuarto de derecho, se aprobó la ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Con ella se eliminaba la discriminación laboral por razón de sexo y la excedencia forzosa por matrimonio. Hasta ese momento, la mujer, si estaba en un trabajo público, tenía que dejarlo al contraer matrimonio. También se admitía que entonces no podían serlo. Pudieran ser diplomáticos, abogados del Estado, notarios, registradores de la propiedad, agentes de cambio y bolsa. Las mujeres tampoco podían ser jueces. Por cierto, que hay una anécdota de una compañera mía de la facultad que hizo, cuando terminamos, pues ella hizo, quiso estudiar registrador, hacer las oposiciones a registros. Entonces, ella era hija del decano entonces del Colegio de Abogados de Valencia y, es decir, pertenecía a una familia acomodada y, pues yo creo que era de las primeras mujeres, si no la primera que se presentaba a las oposiciones de registros. Entonces, el presidente del tribunal, María Jesús, acaba sobresalientes y matrículas a lo largo de toda la carrera. Y yo estoy convencida de que iba preparada espléndidamente a la oposición. Entonces, el presidente del tribunal dijo «Ha hecho usted unos magníficos exámenes, pero usted comprenderá que no la apruebe, por dos razones. Primero, porque es usted mujer. Y, segundo, porque viene usted de una familia acomodada. Entonces, hay compañeros suyos que necesitan más el trabajo que usted, así es que ellos van a ganar la oposición». Ella dijo «Muy bien, no me aprobará usted esta vez, pero me tendrá que aprobar porque yo me voy a seguir presentando». Y, efectivamente, ahora es registrador de la propiedad y está espléndidamente colocada. Ojalá las demás hubiéramos sido registradores de la propiedad. Yo creo que tendríamos que haber hecho esa oposición que nos hubiera ido muy bien a todos. Yo a veces me arrepiento de haber entrado en televisión. No sé si me equivoqué yo y tendría que haber hecho oposiciones a notarías o alguna cosa de estas que te deja muy tranquila para toda la vida. Bueno, podríamos seguir hablando del retraso de la ley a la hora de regular los problemas de la vida cotidiana. Bueno, hay otra cosa de la ley que yo supongo que la conocéis todos, pero que quiero recalcarla porque me parece increíble. Hasta, yo no me acuerdo hasta qué año, pero hasta hace relativamente muy poco, hasta el 78, fue delito el avancebamiento y el adulterio. Y no me acuerdo en qué año, pero poco antes, cambió la ley porque también cuando yo estudiaba la carrera, que me asombró mucho, había varias cosas que me llamaban la atención. Esta era una de ellas. El delito, cuando la mujer casada se iba con otro hombre, que no era su marido, el delito se llamaba adulterio. Cuando él se iba con otra mujer, el marido se llamaba amancebamiento. Yo no sé por qué de entrada se llamaban ya distinto. Entonces, si el marido sorprendía a la mujer adúltera con el amante y sacaba una escopeta y la mataba, o bueno, los mataba con lo que pillase a mano, pues el marido solo tenía la pena de alejarse 17 kilómetros del lugar donde había ocurrido el hecho. Se llamaba el delito uxoricidio por honor. Así de complicado, uxoricidio por honor. Bueno, si la mujer encontraba a su marido con otra señora y hacía esto mismo, era un homicidio vulgar y corriente y, por supuesto, era juzgada por homicidio y condenada con las agravantes o con las atenuantes que tuviese. Es decir, que podían llegar a darle garrote vil a la mujer. Pero al hombre nunca. Esto es una cosa bastante llamativa. Yo creo que por esto muchos hombres no se dan cuenta de que no son propietarios de sus mujeres, de que si alguna vez la ley le reconoció esa propiedad, bueno, pues ya no lo son. Que se enteren de que no son propietarios de nadie, ni las mujeres propietarias de sus maridos, por supuesto. Bien, con este panorama no se extrañarán si les digo que cuando entré en televisión a finales de los años 60, en el 66, no había mujeres en los informativos. Y realmente no había mujeres en casi ninguna parte. Las mujeres eran un adorno. Yo entré con esa oposición de la que hablaba Germán y cuando yo llegué a presentarme a la oposición venía, hay una anécdota graciosa que no tiene nada que ver con esto de la independencia ni la libertad de las mujeres, pero yo venía de provincias a Madrid, bueno, pues venía de Valencia, de provincias, ya se sabe, a la gran ciudad. Y entonces a mí siempre mi padre me había dicho que no me dejaba viajar porque las mujeres, bueno, mi padre me tenía muy, muy controlada, muy de cerca. A las nueve y media había que estar en casa, esas cosas. Bueno, conseguí que me dejara irme a presentar a la oposición esta de televisión y cuando yo llegué a Madrid, pues me fui al Paseo de La Habana, que es donde estaba en principio televisión, y me dijeron que no era allí, que tenía que ir a Prado del Rey. Bueno, el Paseo de La Habana está en el centro de Madrid. Prado del Rey está en las afueras de Madrid. Ahora ya casi no son afueras, porque siguen siendo afueras, pero vamos, se está integrando todos los municipios de alrededor. Pero había que cruzar un inmenso bosque, que es la Casa de Campo, que tiene varios kilómetros de extensión. Yo cogí un taxi en el Paseo de La Habana y dije, ¿me puede usted llevar a Prado del Rey, por favor? Y me dijo, sí, sí. Entonces, yo iba a presentar los papeles. Entonces, me metí en el taxi y el taxista, acababan de inaugurar Prado del Rey, no se sabía muy bien dónde estaba, pero estábamos en aquel bosque, que está lleno de pinos y de caminitos y donde no hay nadie. Ahora está lleno de prostitutas, pero en aquel momento no había nadie en aquel bosque y no pasaba nadie, casi ni tráfico. Y entonces iba conduciendo el taxista y decía, pues yo no sé muy bien si es por aquí. Bueno, desde Valencia, que era un sitio donde, aparte de que podías ir en tranvía, pero que ibas andando a casi todas partes, a Madrid, que yo llevaba en aquel taxi 20 minutos, en aquel bosque perdido, y yo decía, mi padre tenía razón, ahora este me para, me viola y vamos a ver la que se lía aquí. Asustadísima iba. Yo decía, pero sabe usted, yo ya no sabía ni cómo ponerme en el coche, estaba aterrorizada. Bueno, no, el pobre hombre, efectivamente, me llevó a Prado del Rey y no pasó nada. Yo tengo que decir que cuando entré en televisión, los tres primeros meses, os lo diré, yo salía prácticamente llorando todos los días de la tele y decía, no voy a aguantar en este sitio. Era un ambiente muy distinto al que yo estaba acostumbrada a vivir en la universidad. La universidad de mi época, pues nos conocíamos todos, empezamos la carrera por 150, 10 chicas y el resto hombres, y había una camaradería especial. Cuando yo entré en televisión me encontré con que esa camaradería no existía, en que la gente te recibía de uñas. Es algo que, desgraciadamente, es una profesión esta nuestra, que sufre mucho de envidia y de mezquindad en muchas ocasiones. Yo tuve aquel aprendizaje de aquel recibimiento tan malo cuando llegué allí que yo creo que aprendí, y ahora la gente joven que entra, yo hasta ahora he intentado ayudarla lo más que podía, pero era por el aprendizaje tan duro. Porque yo llegué a un sitio, me examiné, hice ese examen, hicimos otro examen escrito, y bueno, pues me contrataron para la segunda cadena para hacer la continuidad. La continuidad era aquello que todos recordaréis, los mayores, perdón, los jóvenes no se acordarán de nada porque no estaban, que se rompía, había mucha nieve en la pantalla, se rompía la conexión, las ante... ¿Cómo se llamaban aquellas? No se llamaban transmisores, no sé, repetidores, esto es, los repetidores. Había una luz de nieve y no llegaba, y entonces salíamos nosotras y se oía una voz que decía, les rogamos disculpen la interrupción, permanezcan atentos a la pantalla. Bueno, pues esto lo decía yo. Entonces, y lo decían otras señoritas que estaban allí, que eran las locutoras de continuidad, pero teníamos que estar pintadas y arregladas porque había que salir, por si se rompía también, a decir, bueno, ya hemos vuelto, se ha recuperado la conexión, tacatá, y todas estábamos pintadas. Y yo recuerdo que lo primero que me dijeron en aquel momento, cuando me dijo una compañera, ¿tú qué has hecho? Y yo dije, pues yo he estudiado Derecho. Me dijo, para lo que sirve aquí una carrera. Efectivamente, me di cuenta de que no servía para nada, o sea, que allí no servía nada que tuvieras una formación o no la tuvieras, porque la televisión se había formado con gente de aluvión, gente que venía de distintos sitios, y a los que, pues una niña medio mona, porque era sobrina o prima o algo de no sé quién, pues la habían elegido. Y no era normal hacer oposiciones. Yo creo que en aquella segunda cadena que se inauguraba como independiente fue una cosa muy excepcional el que se hicieran, se convocaran unas oposiciones. Pero bueno, pues yo entré así con esa oposición. Y entonces reconozco que no me gustaba nada la televisión, nada. Yo estaba, sigue sin gustarme como espectador, pero ya me gustaba, ahora ya aprendí a quererla desde dentro. Pero era un mundo en que, pues yo venía de la facultad, no me había pintado nunca, allí las chicas se sabían pintar, se sabían peinar, se sabían vestir, y yo, pues era una universitaria, pues, de las que íbamos con faldita a cuadros y un jersey pulligan. Bueno, un jersey pulligan, las que tenían dinero para comprarse el jersey pulligan. Entonces, llegar a aquello fue un choque muy brutal, muy brutal. Pero yo decidí que si le había pedido, había dicho que yo ya no iba a depender de mi padre, pues que tenía que seguir aguantando como fuera y que yo iba a aguantar allí. Me costara lo que me costara porque no podía volver a casa con el rabo entre las piernas. Y era muy orgullosa y lo sigo siendo. Entonces, pues aguanté. Y los informativos, pues no había mujeres, no sé si había alguna secretaria, pero desde luego no había ninguna reportera. Los informativos eran un coto reservado a los hombres y no fue hasta los años 70 cuando ese coto empezó a abrirse muy poco a poco para las mujeres periodistas. Cuando yo entré en el 73, que fue el año en que accedí a los informativos, la verdad es que me sentí durante mucho tiempo incapaz de opinar. Yo veo que los jóvenes de ahora son mucho más espabilados que lo que éramos nosotros entonces. Yo no sé si es porque tienen la televisión, han viajado la mayoría de ellos por medio mundo. Nosotros nos habíamos criado con la radio y no sabíamos nada de nada y éramos unos pazguatos de mucho cuidado. Bueno, entonces, pero ¿qué pasó cuando las mujeres accedimos a los informativos? Pues que todas intentamos adoptar el punto de vista masculino para sobrevivir en ese mundo de hombres. Es decir, tú no te atrevías a levantar la bodia y a decir, oye, que yo creo que no, pues no, te callabas y decías voy a aprender. Entonces, estábamos muy calladitas aprendiendo. A mí me parecía que mis compañeros hombres sabían muchísimo de información, muchísimo más que yo. Y la verdad es que el día que empecé a opinar, que me costó bastantes años, os lo aseguro, yo debo ser muy lenta en todo, pero me costó mucho empezar a opinar. La verdad es que me había convertido en uno de ellos, en un periodista sin sexo, ni masculino ni femenino, un periodista. Y para lo único que teníamos las mujeres más sensibilidad, que lo contaba antes en la rueda de prensa, pues era para los temas sociales, los temas infantiles, los temas de medicina, quizá algún tema cultural. Pero tampoco teníamos eso que ahora se está, aunque podíamos ser más o menos feministas, no sabíamos muy bien cuánto de feministas, había algunas que no, que seguían siendo, pero no sabíamos muy bien cuál era el lenguaje que había que manejar en los asuntos relacionados con el género, con el género femenino. Lo mismo ocurrió a la hora de valorar las noticias y de redactarlas. Los tópicos, los estereotipos, la distinción entre noticias duras o blandas, importantes o interesantes, todo eso nos ha sido transmitido por lo que se ha dado en llamar la cultura periodística, adoptada por hombres y mujeres sin distinción. En la valoración de las noticias hay que decir que las televisiones siempre han ido a la zaga de los periódicos. Lo importante era lo que decían los periódicos al día siguiente y considerábamos en la televisión que yo creo que estábamos un poco avergonzados de trabajar en televisión, porque se ha mirado mal siempre o se miraba mal en un tiempo esto de trabajar en televisión, no con mala fama de que fuera de mala nota, sino como que eras poco inteligente, la televisión era algo malo, algo poco valioso. Lo importante eran los periódicos. Y entonces nosotros teníamos el complejo de no trabajar en un periódico y por supuesto mirábamos a los periódicos como si fueran los dioses del mambo. Y la noticia que daba el periódico era la que nos parecía bien a todos, a hombres y mujeres allí dentro, y la que no daba el periódico pensábamos que nos habíamos equivocado. Yo creo que una redacción es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es un microcosmos que refleja clarísimamente a la sociedad. En esa redacción, en las redacciones, hay mujeres que trabajan porque les gusta su trabajo, otras lo hacen porque tienen que ganar un sueldo, hay algunas tan competitivas o más que los hombres y muy perversas, os lo aseguro, hay hombres muy machistas, otros que lo son menos, hay gays, hay lesbianas, hay gente vaga y hay gente trabajadora. Es como la vida misma. Pero lo que he observado durante todos estos años es que las mujeres no hemos solucionado un problema muy importante, el de la doble función como trabajadora y como ama de casa. Yo recuerdo que cuando yo tuve a mi hijo, que eran otros tiempos, la verdad es que si a mí me llamaban diciendo que el niño se había caído en el colegio o que tenía fiebre, yo cogía el bolso y decía, me voy y desaparecía del trabajo porque para mí en ese momento lo más importante era mi hijo. Ahora quizá las mujeres no pueden escaparse del trabajo de esa misma forma. De hecho, en una redacción, si hay un problema, no se le pone ninguna cortapisa a nadie para que ante una urgencia o una emergencia vaya corriendo. Yo no sé en otras empresas, pero en una redacción es así. Pero lo cierto es que las compañeras jóvenes que he tenido últimamente, pues en edad de procrear, que son los 30 años y que han empezado a tener niños, la verdad es que muchas de ellas se han planteado el pedir reducción de jornada. Yo me acuerdo cuando una compañera me dijo, fíjate, estoy pensando esto porque había tenido el segundo niño y veo poco a los niños. La verdad es que las jornadas de trabajo en televisión son maratonianas, son de 10 horas o más. Lo de las 8 horas no existe. Entonces, me dijo, y le dije, ¿tu marido va a pedir reducción de jornada? Y me dijo, no, claro. Y dije, ¿por qué somos nosotras las que siempre tenemos que pedir reducción de jornada? ¿O por qué tenemos que pedir el permiso sin sueldo para atender a los niños? Es una cosa que no está resuelta. De momento es así. Yo creo que llegará un día en que los jóvenes compartirán el permiso sin sueldo con sus, los hombres lo compartirán con las mujeres, pero hoy por hoy las cosas están así. Y eso, ese momento de la maternidad significa un parón en la carrera de todas las mujeres. De hecho, ya sabéis que hay muchos empresarios que no quieren contratar a mujeres que, a jóvenes que pueden ser madres, porque eso le crea un problema siempre a la empresa y a ti como mujer te hace no avanzar, porque en ese tiempo en que tú estás atendiendo a tus criaturas, los hombres están pegando el sprint y corriendo hacia la meta que tienen que correr. Y nosotras ahí estamos paradas. ¿Os acordáis que yo os decía antes que las ministras tenían menos hijos que los ministros? Lo cuentan ahora en todas las televisiones. Las ministras tienen cinco hijos y son ocho ministras y los ministros tienen veintitantos, los ocho mismos ministros. Pero es lógico, o sea, las mujeres que quieren trabajar y avanzar en su trabajo es imposible que se dediquen a tener hijos. Es prácticamente, porque no puedes, o sea, o tienes que tener hijos y entonces quedarte en el trabajo en un lugar mediano, o tienes que dedicarte a no tener hijos y entonces subir en tu trabajo. Es un problema que está sin resolver. La verdad es que los hombres se ocupan desde siempre de las tareas extradomésticas y muy poquito de las domésticas. Y, sin embargo, las mujeres nos hemos ocupado fundamentalmente de las tareas domésticas y muy poco de las extradomésticas. El mundo público, político, lo conoce. Cuando digo político, no es de la política que hacen los políticos, sino el mundo en que nos desenvolvemos. La verdad es que nos ocupa menos tiempo y es más en los trabajos, pero incluso en los trabajos en televisión, en los periódicos, cuando en cualquier trabajo, excepto algunas mujeres muy determinadas, cuando hay una reunión que se prolonga, porque a los hombres les gusta, además, se quedan charlando, y las reuniones dicen, no, y seguimos, y marean la perdiz, le dan otra vuelta al asunto. Las mujeres todas miramos el reloj y decimos, oye, que yo tengo cosas que hacer en casa. Es decir, a los hombres no les supone nada quedarse en el trabajo charlando y perdiendo el tiempo, y, sin embargo, las mujeres tenemos la conciencia de que tenemos muchas cosas que hacer en nuestra casa y que si no las hacemos nosotras, no las hace nadie. Y eso es así. Y eso, de momento, yo no sé si los jóvenes lo han resuelto, pero veo que la gente de 30 años y de treinta y tantos pues tampoco lo ha resuelto muy bien. Además, a esto hay que añadir que las mujeres, en una sociedad tan competitiva como la actual, tenemos que simultanear, ser guapas, delgadas, buenas madres, buenas esposas, buenas trabajadoras, competitivas, y además ser jóvenes. Es lógico que la cirugía estética esté hoy a la orden del día entre las mujeres que trabajan en cualquier cosa. En el tema de la edad de quienes salen en televisión, hay un estudio europeo del año 2000 sobre seis cadenas de televisión en el que quedaba patente que mientras en las franjas de edad de 19 a 34 años las mujeres representaban más o menos el 50%, cuando esa franja de edad se hacía superior a partir de los 50, el porcentaje de mujeres bajaba al 20% y el de hombres subía lógicamente al 80%. En este momento, quiero recordaros que las mujeres tienen solo el 1% de la propiedad mundial, frente al 99% que está en manos de los hombres. Entre 1982 y 2001, el paro femenino solo disminuyó en 1,38 puntos, frente al masculino que lo hizo en un 6,34. En el año 2003, siete millones de mujeres formaban parte de la población activa en nuestro país, pero eso sí, con salarios inferiores a los de los hombres. Voy a terminar con la cita de una revista femenina de una universidad de Estados Unidos del año 1919 que decía lo siguiente, no podemos creer que en la naturaleza de las cosas esté implícito el hecho de que una mujer deba escoger entre su hogar y su trabajo, cuando un hombre puede tener ambos. Tiene que haber una solución y el problema de nuestra generación, esto lo decían las mujeres de 1919, el problema de nuestra generación estriban a encontrarlo. Bien, aquella generación no lo encontró, las posteriores tampoco, la mía tampoco y creo que la siguiente es tampoco. que lo hemos resuelto como hemos podido sobre la marcha pero que algún día yo estoy convencida de que los hombres y las mujeres superaremos las diferencias que nos separan y que los ámbitos público y privado pertenecerán a todos por igual. Ahora, con esto he terminado, gracias por su atención, espero que preguntéis o que pregunten lo que ustedes quieran preguntar e iniciemos así el coloquio. Si ustedes me dan permiso. Aplausos